Llegaste suficientes cosas, mi amor, porque el cambio es algo Y yo no intento de tenerte, que tengas mejor suerte Debe decir esto, corazón, pero yo sé que tengo A razón así como tú eres, te quiero para siempre ¿Dónde está mi raza mexicana, queridos? ¿Dónde está mucho? Vamos a hacer algo para esta siguiente canción Cuando escuchen en la cordón ¡Paren, suétenle! ¡Miray, suétenle! En el sol, al olvidarme de ti En mi vida había querido al netando ESTingo me hiciste borrador Al borrar mi mente, tus raíces no se harán tan fácilmente Te aseguro que empiezas en mí, hay secretos que pudieran relatarte Hay que serás en tu mente y en mi mente, tus excusas para no vendrás a mi Olvídame tú, mándame al demora y siempre muestras tú la con otro Querida tu amor, le llené yo un poco, Olvídame tú, porque yo me adoro Olvídame tú, borrame tu cuerpo con sus brazos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba a la oscura Olvídalo tú, que es tu sabidura Olvídame tú, mándame al demora y siempre muestras tú la con otro Olvédame tú, huérjame tú, pasado lo que hicimos cuando estabas pulas Olvídame tú, que es tu sabidura Y olvido también de que viste la luna de miel Por adelantado, porque supuestamente vamos a casarnos Por adelantado, porque supuestamente vamos a casarnos Y viva México, viva México Hacele grande, hacele grande mis amigos esta noche Muchas gracias a la 94.1, a la 107.9, muchas Pero muchas gracias por habernos invitado Y de antemano gracias a todos ustedes que están con nosotros ¿Se están divirtiendo mis amigos, sí o no? Yo los oigo muy callados, ¿qué está pasando? ¿Quién vino a bailar con el duelo? ¡Levanten bien la mano! ¿Quién vino a cantar con el duelo? Y esta pregunta es la más importante ¿Quién vino a gritar bien machín con el duelo? Mis amigos, esto es una fiesta Así que arrancamos con toda nuestra música Y esta canción que sigue Queremos que todos ustedes por ahí la canten con nosotros Esto es lo que se ha escuchado por ahí a través Por ahí del año 2014 Del tema de Libre por Naturaleza De los grandes temas que todos ustedes hicieron éxito Y esta noche vamos a recordarlo Junto con todos nuestros grandes amigos de Foro World y Dallas Pero que se oiga bien bonito esta canción que se llama El Puño de Diamantes Dice así que comenzó Y no se oye ese grito reciclado Esa es la fiesta del duelo A través de los 94.1 Y la 107.9 comenzó Espero que estés contenta a mí Pues nunca te despegamos con algo Simplemente dices que hay que pedir Un duelo de tu adiós Pero en confesión Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento Para que no se oye Queremos que escucha los andados Dice Los pura fingir Que nadie me ha pegado Por tu lindo cuerpo Que nadie me ha soro Si no existe Que me pierda en tu espalda Y pide a Dios Que salte ya Un punto de edad en el cielo Para que tengamos Para que no te grites Ni maldito no le Y ahora si te sientas Todos esos sentidos Si no hay Y tú no hay diamantes Que te rompí Sobre que te salgas Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se arruman cadenas De tus emociones Para que no sufres El dolor Que grasa De mis ilusiones Que prometo Que nuestro romance Morirá en silencio Yo ver como te hago Hacer el delicio Besan tus labios Robando en mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Y dándome vida Que ti seas verdad La tierra es la reina De mis fantasías Y de mis fantasías No me sirve No me sirve Pero miren ¡Serollan especial! ¡Señoran en la cazarnos! ¡Señoran en la gracia y sirven! ¡Señoran en la cocina! ¡Señoran en la cazarnos! Vamos a recommend A todos juntos La gracia aquí se invita ¡Váenозona en la cazarte! Mi señor Que apaguen la voz para que no me grites mi maldito nombre Y que retombe, que retombe, como dice Si no va a dar el puño de pan antes que la prohibido Soco a que las alzas cuando se das ganas de jugar contigo Y que su...